¡Largaron en la tercera carrera! Última ubicación, el 7, Straminar. Trata de hacer la delantera al 1, New Miss. 3, cuarto cuerpo lo sigue el 5, el faraón JR apura por fuera el 8. 8, quedan Sarín, a medio cuerpo lo hace el 3, Rino a la cabeza adentro, el 2, al tranco. A un cuerpo y cuarto por fuera, corre el 9. Es Pegasus, enseña el camino del número 1. New Miss corre con un cuerpo y medio, lo sigue el 8, quedan Sarín. A un cuerpo y cuarto apura por fuera el 9, es Pegasus, a medio cuerpo adentro, el 3, Rino. Por fuera corre el 5, el faraón JR, los de la tercera, hacen su ingreso a la recta final. 4, 170 para el disco, por dentro el 1, New Miss la cabeza, lo sigue por fuera el número 8, quedan Sarín. Tercero abierto, corre el 9, es Pegasus. Cuarto buscando paso adentro, el 3, Rino. Por fuera el 2, al tranco abierto, corre el 9, es Pegasus en los últimos 190 metros. El 8, quedan Sarín, es el puntero. Medio cuerpo, lo sigue por fuera el 9, es Pegasus. Abierto corre el 5, el faraón JR en el medio, el 3, Rino. Por dentro el 8, por fuera el 5, cabeza a cabeza, dentro el 8, por fuera el 5, y cruzaron el disco. Por fuera el 5, weighing frig stimmt por fuera el 6, 2, Rino, los de la tercera, electoral,